¡Suscríbete! ¡Ay no! Y si quieren a veces lo podemos invitar Pero mientras, vamos con las noticias de hoy La primera noticia tiene que ver con Persona 5 Y es que la directora de comunicaciones de ATLUS, Ari Advíncula Dijo que hasta ahorita no hay ningún proyecto en el que se lleve a Persona 5 Al Smash Algunas personas habían estado pensando que eso iba a ser posible Ya que Joker entró al Smash Pero ella lo negó y dijo que hasta ahorita no hay ningún proyecto Pero dijo que todos los fans deberían pedirle en redes sociales A esta compañía que pusieran Persona 5 en Smash En realidad yo creo que ella es una fanática número uno Y que realmente ella es la que lo quiere jugar Pero necesita más gente porque nadie le hace caso en su oficina Entonces si ustedes quieren ayudarla Pueden mandarle mensajes a Nintendo para que por fin lo pongan Sé que Durán lo va a hacer porque él ama Persona y ama Kota Ahora tenemos noticias sobre el Call of Duty y su nuevo Battle Royale Ya había algunos rumores que decían que iba a salir el Call of Duty de Modern Warfare Que es esta última entrega de Call of Duty Pero ahora sabemos que va a ser un juego free to play Eso significa que si tienes Xbox, PS4 o PC Lo vas a poder jugar Y completamente gratis O sea solo necesitas no ser tan pobre para poderte comprar una de estas consolas Y ya con eso no necesitas gastar más en el juego Algunos rumores dicen que va a salir el 10 de marzo Porque las actualizaciones de Call of Duty siempre salen los martes Entonces se estima que ese día va a estar Si tú quieres jugarlo darle like al video para que más pronto salga Y aquí tenemos el primer enchufe del día de hoy ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Ella va, Tornix! ¡Ella va a entrar a Gameplays de Call of Duty! Porque ya tiene 3.000 suscriptores Y quiere llegar a los 40.000 Eso dice en su mensaje ¿Por qué quieres llegar a los 40.000 en específico? No hay nada bueno ahí O sea no es nadie Tal vez No hay un premio ahí Tal vez le gusta Bueno, qué bueno que te guste el número 40.000 Espero que llegues Primero felicidades por los 3.000 Muchas felicidades Y esperemos todos juntos que llegues a los 40.000 Por favor todos suscríbanse al canal de Watronics Para que pronto llegue a los 40.000 Y si te querías comprar un Nintendo Switch Olvídalo Porque es posible que pronto nos quedemos todos sin Switch Porque el problema es el coronavirus Como siempre Y por fin entiendo por qué Duran está tan preocupado por esta epidemia En realidad no es tan peligrosa No se preocupen Pero si está teniendo efectos en muchos campos Por ejemplo el automotriz O las cosas de tecnología y lo que sea También Apple está sufriendo por esta epidemia Porque ha causado que muchísimas fábricas en China Tengan que cerrar Para evitar que se siga contagiando la enfermedad Entonces pues está bien eso Lo malo es que Mientras todo se para Y nadie puede hacer nada Entonces nadie está haciendo Switch Todos los chinos están en su casa No sé si aburridos O qué están haciendo Pero no pueden ir a trabajar Entonces ya no se están produciendo más piezas de las consolas Hubo una suspensión en eso Y no tienen con qué armarlas Una persona de Nintendo dijo No, no se preocupen Todo está bien Pero en realidad en Japón ya no puedes comprar Switch En la página oficial de Nintendo Entonces sí, sí hay un problema Esperemos que eso no afecte a Latinoamérica Y la verdad no lo creo Porque yo creo que lo van a resolver muy pronto Pero por ahora sí es un problema New World, el juego de Amazon Ya anunció algunas especificaciones de su historia Y está bien loca Amazon se enfermó de poder Entonces en vez de decir Ah, somos una tienda y puedes comprar cosas aquí No, hacemos películas y hacemos videojuegos Y cuando te des cuenta Tu leche va a ser marca Amazon Pero por ahora vamos a ver el primer juego de Amazon Game Studio Que tiene una historia bastante complicada La verdad Este juego New World es un MMO O sea, no sé qué significan las siglas Pero es que muchas personas pueden jugar al mismo tiempo Y es masivo Así como World of Warcraft Entonces sacaron un video que la verdad está muy interesante En el que hablan los desarrolladores Y pasan como pedazos del juego que ya tienen Y se ve que va a estar padre pero complicado Una de las cosas que están diciendo es que No te vas a poder morir así Como Dios eres inmortal Entonces como que sí te puedes morir Pero después no te moriste realmente Y después hay distintas sectas Como en los juegos del hambre O como en Divergente O como esas películas de adolescente Así, también aquí hay sectas Y cada quien va a hacer lo suyo Entonces suena bastante interesante este juego Esperemos que salga pronto Posiblemente saldrá en mayo para PC Entonces estén preparados Ahora Si creían que el gobierno de Estados Unidos No era suficientemente mierda Pues qué ilusos Porque sí lo son Aunque sí está bien por ellos Y por proteger a su país Y lo que sea Pero abusan un poco Y es que si planeabas irte de inmigrante ilegal A los Estados Unidos Te recomiendo que no lleves celular Y si lo vas a llevar No instales juegos Porque un reporte de The Wall Street Journal Anunció que desde el 2017 El gobierno de Estados Unidos Inició la compra de datos De smartphones Y así se podrán rastrear A millones de personas Primero los departamentos de migración Y protección de Estados Unidos O lo que sea Dijeron que eso era Para ubicar a los narcotraficantes Y detener la trata de personas Y todas esas cosas Que está bien de tener Pero después encontró Que también lo usaban Para localizar inmigrantes Y deportarlos Lo cual Sí los tienen que sacar Pero no son las personas Más amables del mundo Estos videojuegos Igual que apps del clima O de compras en línea Mientras estás jugando Y te dicen Vamos a usar tu ubicación Sí la utilizan Pero no te dicen Y se la vamos a dar Al gobierno de Estados Unidos Para que te saquen del país Entonces ya se los dije Por favor si lo van a hacer Tengan cuidado A todos nos gusta mucho Blizzard A mí me gusta mucho Ver Overwatch Aunque no lo juegue mucho Me gusta verlo Porque simplemente Las skins están padrísimas Las pistolas Todo todo Bueno las armas Todo 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 Le echan muchas ganas Entonces Si son como yo Que les gusta verlo Aunque no les guste mucho jugar Tal vez tengamos un regalo Porque anunciaron que Netflix Probablemente Sacará una serie De Overwatch Y una serie de Diablo Que es otro Que es otro juego De Blizzard Obviamente no han dicho Nada todavía Pero como siempre Ponen en sus perfiles De LinkedIn O lo que sea Ah sí Este es un gran secreto Pero estamos trabajando En una serie de Overwatch Gracias Entonces pues Probablemente va a salir Una serie de Overwatch Porque eso dice Que está haciendo En su trabajo Hasta ahora sabemos Que Diablo Puede que lo haga Andrew Cosby Que es una de las personas Que trabajó con Hellboy Entonces probablemente Ambas entregas Estarán en Netflix Y estarán muy muy buenas Y entretenidas Y ya tenemos Nuevas noticias Sobre la temporada 2 Del capítulo 2 De Fortnite Y es que está Muy cerca Y Fortnite No para de decirlo La cuenta oficial De Fortnite Se la pasa poniendo En Twitter Y como Uy ya casi va a salir Y Uy que emoción Pero no dice nada bien Entonces hasta ahora Lo que ha sacado Son puras imágenes Son puras imágenes Con el color dorado Entonces Algunos usuarios Están sospechando Que va a haber algo de oro En la temporada 2 También se ha visto Una mano así Pero dorada Y unas piezas De una máscara Que podrían ser El agente del caos Entonces es muy probable Que este sea De los personajes principales De esta nueva temporada Ya va a salir el 20 de febrero O sea Ya casi O sea Falta nada Literal Entonces esperemos Que si tenga Algo que ver Y una última noticia De Fortnite Porque a todos Nos encanta Fortnite Y todos estamos emocionados Porque llegue por fin Son los anuncios Que han salido En espectaculares Luminosos Estos anuncios Han salido en Brasil Francia Japón Y ya Y en México No Obviamente No esperen Subirse al metro Y que esté ahí El espectacular Luminoso de Fortnite Porque no lo van a encontrar Este anuncio Está padrísimo Porque es interactivo Primero está como glitcheado Y Pero aparece un número Y si eres demasiado curioso Y marcas al número Es real Y te contesta El siguiente mensaje Sí señor Los agentes Fueron convocados La tarjeta Para acceder A la caja fuerte Fue comprada Porque no se entiende muy bien Entonces No sabemos muy bien Qué significa eso Pero Creemos que también Puede ir con el tema del oro Algunas personas Están diciendo Que va a ser un nuevo material Para construcción No lo sabemos Es un gran misterio Pero pronto Lo descubriremos Y el último enchufe del día Es Arturo Morgan Que dice Hola Durán He dejado YouTube un tiempo Y ahora quiero volver Con más ganas Y me gustaría llegar A los mil suscriptores ¿Me intento currar Los videos? Ah ok Rifar Qué bueno que decidiste Volver con ganas Nosotros también decidimos Volver con ganas A Webbre Juegos Así es que Te apoyamos Y Qué bueno Y ya Entonces todos Suscríbanse al canal De Arturo Morgan Y esas fueron Todas las noticias De esta semana Si les gustó Por favor denle like Si les gusta Como doy las noticias Denle like Y si extrañan a Durán También denle like Si prefieren que las dé Durán Denle like No importa Ustedes denle like al video Y si quieren que lo invitemos Pónganlo en los comentarios Y tal vez puede venir Si quieren mandarme preguntas Lo pueden hacer a mi Instagram Que es Maura Benítez Es muy sencillo Y las contestaré Poco a poco En los videos Entonces Muchas gracias a todos Bye Ya otra vez Ay no Y ya otra vez Y ya otra vez Y ya otra vez Y ya otra vez